A ver, Berita, a ver, dime, ¿y ahora dónde vas a ir? ¿Vas a comer aquí o te lo llevas lejos? La comida, digo. No, me la llevo aquí en la esquina. Ah, ¿y ahí comes? Sí, me la como ahí en la esquina. ¿Y tus bebitos cómo han estado? Aquí los tengo sentados, unos llorando, porque los sacan para afuera, que no pueden estar aquí. ¿En dónde no pueden estar? Y entonces, pues, se me hace raro que me diga que no pueden estar. Ajá. Porque como están sentados, entonces están sentados por aquí. Te veo muy bien, te veo muy bonita, muy guapa, tu carita, todo, mi amor. Y entonces, ahorita vas a ir a comer, ¿y luego? Y luego, después me voy a caminar por ahí un rato. Y, pues, no tengo nada que hacer más que eso. Ajá. ¿No trabajas hoy? Sí, sí. ¿O sí? Un poquito, un poquito. Y de este, pues, se me hace raro. Ajá. Sí, me hace raro. Pero has estado bien, has dormido bien. Sí, mi amor. Sí, dormido muy poco también. Ajá. Ajá, sí. Pero ese poquito, sí, sí, sí. Pues no te me andas quedando en la calle durmiendo, ¿verdad, chiquita? Sí. Sí, a veces sí. Estoy sentada y me quedo dormida. Dormidita, sí. Es que me recargo. ¿Ya había venido mi Venice para acá, mija? Sí. Sí. Ay, la traten bien el día de mañana. Mira, si no trae, yo voy a venir, ¿eh, mija? Yo vengo casi diario. Yo voy a llegar y lo que ella pida, yo lo voy a pagar. Créemelo, ¿eh? Así le hacemos en el pollo, ¿eh, mi amor? Ajá. Oye, entonces, este, pues eso es lo que has comido en todo el día. Ajá, ese es el desayuno que tengo. ¿El desayuno? No más me tomé un café y un panecito, pero no es lo mismo que un desayuno. Ah, bueno. Ajá. Entonces, te veo bien, te veo contenta. Ajá. Algo que se te ofrezca de Yuma. ¿Qué se te ofrece de Yuma? La verdad, si va a ser mío. Sí, tuyo no. Ya ves que, pues, puede ser cualquier cosa bonita. Ándele, mi niña, ándele. Ajá. Yo le voy a traer, y a un pastelito en especial. ¿Qué clase de pasteles te gusta? No, candy. Candy, ándale. Sí. Oye, Berito, ¿y Navidad dónde la vas a pasar? Navidad, ahí mismo, sentada. ¿Sí? Sí. Ah, a ver si te veo como la ves pasada, ¿te acuerdas? Ajá. Ya sabes que estaremos en el taco, ¿verdad? Ajá. En el taco, está el taco, y a un ladito está una ventanita con una esquinita escondida. Ah, ok. Entonces, ahí yo me quedo sentadita. Ah, bueno, ok. No, pues, qué bueno, me da mucho gusto verte. Vine ayer, vine a Antier, y te buscaba, y no, me dijo una muchacha, Gilbert, anda por la Revolución de 34, por allá la vi, y fui, ya no estabas. Ajá. Sí. ¿Qué andabas haciendo para allá? Eh, un señor que no, que siempre nos pide el favor de que vayamos para allá, porque no puede caminar el señor, entonces me regresé, ya más tarde me regresé, y es cuando yo creo que no me voy a ir. Yo creo que no me la regaló a nadie, como trabajamos y trabajamos, ajá, trabajaste y te la dieron. Ajá. 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 Sí. Ah, bueno, pues. Pues ya sabes, mija, yo te quiero mucho, todos te queremos. Sí. Qué bueno que te encontré, estoy muy contenta. Ajá. Sí. Está muy bien. Entonces nos vemos muy pronto, eh. Está bien. Andale. Está bien, muchas gracias. Cuídate mucho. Jajaja. 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 Jajaja.